Déjame darles la palabra al diputado Oscar Figuera. Buenas tardes, muchas gracias, ciudadano presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Si efectivamente este debate es sumamente importante y es en la discusión sobre estos aspectos que tienen que ver sobre la economía, sobre la producción, sobre el desarrollo, donde van quedando cada vez más claros cuáles son los proyectos y el proyecto de país que cada quien levante, cada quien defiende, independientemente del discurso que se dé, de los calificativos que presemos, de cómo designemos el esfuerzo que estamos desarrollando. Nosotros escuchamos al ciudadano presentador del proyecto que habla, nos decía, que esa propuesta viene a romper el bloqueo, viene a innovar, viene a superar el rentismo petrolero. Primero, es un esquema legal que implica garantizar seguridad jurídica al capital, no lo dijo, lo digo yo, al capital. No, sí, para no poner en la boca de alguien lo que no... Sí, pero creo que hay que poner el apellido. Este, para garantizar medios de estímulos económicos, fiscales, y algo que me llamó mucho la atención, laborales. ¿A quién? Al capital. Entonces, obviamente, es interesante el debate que está planteado. Es un proyecto, decía el ponente, que nos permita justos y recíprocos beneficios, entiendo, entre capital y trabajo. Eso no existe, ¿no? Eso es justo y recíprocos beneficios. Hasta ahora en ninguna parte que yo conozca. Y es un proyecto para impulsar el socialismo bolivariano. La regionalización integral. Y bueno, se utilizó un término que en su oportunidad Chávez levantó con mucha fuerza. La geometría del poder. La nueva geometría del poder. Aquí vamos. Y escuché la exposición también del otro ciudadano diputado que hace unos días nos habló públicamente de la necesidad de tender un... Creo que fue una alfombra roja al capital y se hacía referencia a esta ley, a este proyecto de ley. Y ahí digo que hacía referencia para que no me saquen fuera de orden. Proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales. Lo decía un programa de televisión de amplio impacto y conocimiento. Fuera de orden, diputado. El diputado Guillermo Mora, en su oportunidad, si es a eso a lo que usted está viviendo, no uso ninguna alusión a la ley de zonas económicas especiales. La ley de zonas económicas especiales se presenta ante esta Asamblea Nacional por primera vez el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. A su orden. Muy amable. Y también el proyecto de ley está dirigido a satisfacer las necesidades del pueblo. Visualizamos varios aspectos que nos parece importante señalar. En primer lugar, cuando uno echa un vistazo general al proyecto, se consigue que señala que uno de los objetivos fundamentales de las zonas económicas especiales es la exportación. No la producción para el consumo nacional. Así lo percibí. Y en consecuencia, es importante decirle eso al pueblo. Sí, puede haber un beneficio, pero es un beneficio porque van a ingresar mayores divisas, que permitirán la reinversión, etc. Pero hay que explicarlo de manera clara para que el pueblo no vaya a pensar la población que esas zonas especiales de desarrollo económico significa que va a elevarse la productividad interna y el acceso a los productos que requiere nuestro pueblo van a resolverse por esa vía. Eso no parece claro en el proyecto de ley. También hemos escuchado el tema de alguna manera de la presencia del capital. Y entendemos efectivamente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el régimen socioeconómico venezolano se sostiene bajo un proyecto de una economía mixta. Por si acaso. Eso no lo negamos. Ahora es necesario que el Estado venezolano que el gobierno venezolano tenga en cuenta y parta de la realidad y de la experiencia y de la cultura del capital en Venezuela. Y lo que nos demuestra la historia de la presencia del capital en Venezuela es que ha sido un capital especulativo y parasitario. que históricamente no es el capital privado el que ha invertido en la economía venezolana para avanzar en el desarrollo productivo del país. y eso está demostrado desde los tiempos de la nacionalización del petróleo lo dice la profesora Curcio entre otros pero no lo que el ingreso del país ha entrado a partir fundamentalmente de las divisas que genera el Estado y el capital privado no ha pasado del 5% del ingreso por importaciones a nuestro país. entonces no es verdad que el capital privado es el que genera el desarrollo en nuestro país. El capital privado desde ese tiempo hasta finales bueno sí voy a esperar que me digan tiempo pero como el presidente es el que le dice tiempo a uno yo voy a seguir hablando hasta que él me lo diga señor diputado entonces el capital privado y la inversión extranjera en Venezuela y ese laxo no fue superior gracias presidente gracias por el aplauso no fue superior a los 60 mil millones de dólares y repatrió más de 120 mil millones de dólares es importante que estos mitos que se intentan crear y que de alguna manera señalan que el responsable de la crisis actual no es la crisis del capitalismo dependiente y rentista sino el proceso de nacionalización antinoliberal que desarrolló una referencia de fría hoy se intente revertir ese proceso con políticas neoliberales es por eso que el partido comunista de Venezuela y la candidatura de Venezuela no votaremos a favor de ese proyecto de ley tiempo diputado tiempo no votaremos no votaremos no votaremos a favor